Sigue Rentería, se corta, qué buena jugada, aquí puede estar de primera intención el Chuletita, qué bonito juega Santos, disparo, gol, gol, gol de Santos, Rentería, y la colaboración de Melitón en una buena jugada, la mejor que hemos tenido, sin lugar a duda, tocando de primera intención, y viene el gol de parte de Rentería, ya picó la trucha, en el puerto Jarocho Santos, uno, Veracruz, cero, juega conmigo, Alonso Cabral. Ahí está el desequilibrio de Darwin Quintero, después el Chuletita que con un toque de primera intención se la da nuevamente a Rentería y el disparo, de acuerdo contigo, ahí hay una colaboración del portero, no sé si quiere quedarse con el balón en vez de buscar desviarlo nada más, y el bailecito de Rentería, en el uno por cero. Trazo largo, largo, bueno, sí, gol, 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 gol. Jonathan González, otro centro, balón desviado, va Melitón, tiene Melitón, gol, 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 gol. Gol, cortesío de Melitón Hernández, en la Universidad de Guadalajara, le gana ya uno por cero el Veracruz. No anotó a Nangonó, pero Melitón sí, sí, un error de esos que pueden cometer los porteros de vez en cuando, un poco quizá distraído por Fidel Martínez, pero era un balón muy sencillo, que va prácticamente a las manos de Melitón, lejos de Fidel, que más o menos hace como que va por la pelota, aquí no se sabe a quién acreditarse, pero es un balón previamente desviado por un defensor, es autogol por donde lo veas, o del defensor, o de Melitón. Gol once de Leones Negros. Hacía de Melitón y sus manos de mantequilla. Allá buscaba Orbelín para Tito Villa y luego la juega para William, le puede pegar, balón desviado, gol, gol, se metió, gol, gol del Querétaro, en una pelota que no llevaba nada, y se fue tranquilita, tranquilita, para meterse en la puerta de Melitón, creo que pudo reaccionar Melitón, y no lo hace, y la pelota va para adentro, desviada como sea, pero me parece que no llevaba la fuerza necesaria como para que no llegara a esa, y después de esto festeja así con el corazón, con el corazón William Da Silva, Braulio. Obviamente hay un desvío, Pietra. Luego ocurre lo increíble, otra vez Melitón, y sus manos de mantequilla hacen de las suyas al minuto 82. Y los de Querétaro que están siendo bajados de la tribuna por la... ¡Gol! 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 ¡Gol de Querétaro! Estábamos distraídos, pero Ronaldinho hace el gol que acaba con la esperanza del tiburón. Otro osote de Melitón, pero este más grande todavía que el otro. Bueno, pues ahí está Ronaldinho celebrando. ¡Ahí está el gol de Querétaro! ¡Vaya situación! En la tribuna una tremenda pelea entre la policía y los... No llegó nadie, no llegó nadie, aquí está el tiro de esquina. La salida de Melitón, la deja ahí, el disparo. ¡Uy! En la línea, remate, poste! ¡Vano! ¡Vano Roja! ¡Vano Roja! ¡Pero mal y roja, Antonio! Sí, bueno, como arquero, tajó el jugador de los tiburones rojos. La pelota en la raya después del disparo de Burbano. Y en el rechace, la pelota le queda a Burdizo, que mete un frentazo, que era el gol, sin duda. Y por supuesto que Paganoni, como arquero, yo no sé, estas son de las cosas... Están muy buenas. Que nunca vas a saber si hizo bien o mal Paganoni, yo creo que se equivoca, ¿verdad? Porque la pelota iba a ser... Pero aquí yo no entiendí, no lo voy a comprender, el número 24, ¿para qué? A ver, nada más que no vimos el segundo gol, 2 por 0, ya iba ganando el Veracruz. Se resbala Melitón, y viene el 2 por 1 de Omar Arellano, la pina. Insisto, este es el 2 por 1. Sí. Sí, el 2 por 0, había sido un remate de volea de Julio Furch. Es el que acercaba a Toluca. Las mejores opciones de Toluca en el primer tiempo, arquero. Sí, primero el disparo de Omar Arellano, después esta jugada de milagro. No anota Uribe. Ahí sacan la pelota cerca del...